Se estuvo, ahorita nada más estoy esperando ver a Salvador, que fue el que acudió, y ayer en la tarde se les mandó un oficio a la FEA, a Ludwig, que está ahorita aquí presente, a Rojas, a la Marina, a la Guardia Nacional y al Ejército, para solicitar el apoyo en las carreteras que van a la playa de Bagdad y en la carretera que va al Mezquital. ¿En qué va a consistir el operativo Rondines de Vigilancia? Pues son precisamente de eso, de vigilancia, y el tránsito está muy al pendiente y la FEA de que no vaya gente tomada, manejando, entonces la gente que vaya tomada se les va a bajar del vehículo. ¿Se van a activar los operativos anti-alcohol? Eso es lo que ahorita me van a definir, está pendiente nada más que me diga Rojas, que quedó, porque Salvador fue a la reunión, pues ahorita que lo vea, ahorita no es. ¿Se ha tenido ya fuente de visitantes en este inicio del periodo vacacional? Sí, sí. Se ha habido gente en estos días más, en el fin de semana. Yo tengo ahorita la cantidad de gente que ha entrado, pero ahorita lo checo con el director. ¿Cuál es tu experiencia en qué porcentaje se elevan los años en el periodo vacacional?